Un grupo muy fuerte de personas debidamente capacitadas que están trabajando en la zona Valle de Juárez, ya se ha logrado la recuperación de muchos cuerpos en aquella región y al mismo tiempo las unidades de búsqueda de personas desaparecidas tanto en zona centro como en zona norte también están ahorita abriendo los protocolos y en breve ya una vez que formalmente inicie sus trabajos en la Fiscalía de Derechos Humanos, estas serán las unidades que la van a integrar en primer término. Adicionalmente se verá retroalimentada como una unidad para la protección de los derechos de periodistas y desde luego también de la protección para los derechos de defensores de derechos humanos.